La aplico sin componente, me da igual frenar yo solo. El que la pone no anda en gente ni lo quema como marbón. Ando solo, alejao del coro y no me atortó. Y cuando no encuentro que se prendo mi marbóro rojo. Ando solo, alejao del coro y no me atortó. Ando solo, alejao del coro y no me atortó. Cuando no encuentro que se prendo mi marbóro rojo. Natali 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 La realidad no abandonas Krit mas problemas en las pinta Le dije ven, ven pa el combo que quema lo malboro Y si quieres de la verde nada más to pale al Goro Sin mirar el que las sostiene entre la capa re los toros Después de dios con el rolo cuando cameo yo solo Todas las hojeras que tú tienes de este lado te las quitan Entra a capilla que por ventana no se pasa fundita Distribuidor cuando lo mangan Dísel de la tanita Si han tirado yo saliendo Chance a lo que es artista Si de hecho baja del norte ¿Qué será de esa perrita? Con T-Mai con estos flow Pasado de que uno la aplica Comenta jola en su boca El que acome el Esterica El real guía no abandona Que haya problema en la pista El real guía no abandona Que haya problema en la pista El real guía no abandona Al traicionero se detona Pon un huevo y te pescamos por tu zona Vas un poco pa' llegarme No le guardes el aroma No la pone ni han sonado Y por qué mi nombre mencionan Cuando me encuentre de frente Yo espero que salga en goma La aplico sin componente Me da igual freno a yo solo El que la pone no anda en gente Y nos quema como un árboros Deja que yo te empaquete Y si la vuelta la corona Pa'l despeine a los muchachos Y pa' llegarme va a hacer pop Ando solo alejao del coro Y no me atortó Ando solo alejao del coro Y no me atortó Ando solo alejao del coro Y no me atortó Cuando no encuentro que se prendo A mi marvoro rojo Natalina 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 El real guía no abandona Que haya problema en la pista Natalina 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 Ai! Free DR ¿Qué fue? Si me da martillada, la chanda el tras, 0-31-48. NETALY, Bloque 30, el mini. Sigue dejando oscuro a esa gente. Magic Bu, Cario 24K. NETALY 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 NETALY.